Muy buenas Barbones, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Obamán, sean bienvenidos a Resident Evil 7 Continuamos con el Baneet footage, o bueno, las grabaciones inéditas Que ya pasamos dos, pasamos la de el Hijas, que es cuando nos dice cómo se enfermaron los Bakers También pasamos la de 21, que era el juego macabro Y bueno, está la de dormitorio, que la estaba grabando, la inicié Y pues, no sé, hubo un problema con la grabación ahí, no sé qué había pasado y se cortó Entonces, vamos a hacerlo, que bueno, vamos a hacer esto y esto Yo creo que puedo hacer ambas ahora mismo Porque esto creo que es también el mismo de cuando escapamos del 21 Pero ahora nos toca escapar de Marjaret Estamos, bueno, somos Clancy, pobre Clancy, le toca mucho sufrir con los DLCs Así que vamos a ver qué pasa, gente Y a ver cómo le hacemos para salir de esto Es como, es un acertijo Bueno, aquí nos tienen con desayuno continental matutino Bueno, no, es de noche, entonces, ¿no? Mira la cena a la cama, amigo ¿Ves? Quiere que sea su hermano mayor Ay, no te hagas ilusiones No saltes de alegría todavía Si quieres ser de la familia, tienes que comer como la familia Ay, no Mmm, que bien huele, ¿verdad? Como cuando tu mamá hace hígado encebollado Cómetelo todo y serás uno de nosotros Qué malo Te quitaré esas cosas y podrás salir a jugar Pero tienes que comértelo Sin duda delicioso, vamos a ver Eh, no hay que hacerla enojar, eh No, amigo, ¿qué dijiste? No necesitas nada más Así que come la puta cena Wow, cualquier parecido con la realidad Es pura coincidencia, gente Bueno, aquí me tienen a escapar Tenemos que salirnos de aquí Así que vamos a agarrar Sí, amigo, agarra la cuchara Bien Vamos a zafarnos aquí Por eso, amigos, no se quejen de la cena Entonces aquí, gente Tenemos que escaparnos Ahí está la llave de la serpiente Es la misma habitación de la abuela Si no me equivoco Entonces Una lamparita ¿Qué es esto? Un encendedor Vamos aquí a revisar Dice la misma hora Que en el resto de los relojes Podríamos acomodar estos cuadros También, como van Aquí hay un corcho muy importante Que vamos a tener que agarrar ahorita Pero de momento primero los cuadros Son los que más nos interesa Y necesitamos otro cuadro pequeño Que ese está aquí Déjenme ver La amanecilla del reloj Esta Aguja de reloj Vamos a usarla aquí Que igual Tienes que ser muy bueno, ¿no? Para abrir una puerta así Pues aquí tenemos Primera Ahí viene la loca A ver, espérate Ahí voy Espérame Vamos a dejar todo como estaba Estaba el cuadrado redondo aquí Y tengo que dejar el cuadrado acá Y que más, que más, que más, que más, que más Que moví, que moví Que otra cosa moví Que no sepa ella Eso estaba bien así ¿Qué coño es ese ruido? Ya voy, ya voy, ya voy Ok, vamos a dejar esto aquí también Y nos acostamos Hay que esperarla Ya viene, ¿eh? Esperar Nadie, nadie No vino nadie Todo está bien Todo está bien Mi espalda Ay, no No se me olvida nada Ay, no Se me olvida algo Espera No Si no, deje todo igual Bien Todo parece en orden Uff Pero necro probó la comida Venga, vamos Come Lo he hecho para ti No te preocupes Enseguida vuelvo Ay, la señora loca Bueno, hay que seguir, gente Vamos a irnos Ahora Tenemos Si no me equivoco Tenemos esto Y Con la manecilla ¿Qué hora era? Eran las Cinco De la tarde Cinco De la tarde Esto es muy parecido al puzzle Que jugamos en el siete En el En el Resident Normal Que nos pedía también La misma hora Y va a venir para acá Dios, ¿cómo hace ruido esto? Primero la muerte Le regaló Los curiosos Ay, no Ahí viene, ahí viene Apúrate 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 Otra vez Otra vez Otra vez Ahí viene Otra vez No puede ser Apúrate Dejamos esto aquí Ok, dejé todo igual No moví nada Ay, no Espérate El reloj A ver si no se da cuenta De lo del reloj No, la hora La hora La hora Es verdad La hora La hora ¿Qué hora es? ¿Qué hora estaba antes? No, levántate Levántate Es verdad La hora ¿Tú otra vez, Lucas? No, no, Laura Te lo he dicho No hagas ruido La hora, la hora, la hora, la hora Ay, Dios, la hora Se me olvidó Es verdad ¿Qué hora estaba? Eran las doce, ¿no? No me acuerdo ¿Qué hora era? Eran las doce Oh, no, ya no puedo No Vamos a sentarnos Rápido Me va a partir la mano Me va a Esperar, esperar, esperar Uy, no Mmm, a qué huele Que alimenta Lo he hecho Solo para Ay, no ¿Ha venido alguien? No Nadie Si algo no encaja No No No, el reloj Pajarillo mentiroso No Señora, cálmese Lo sabía Lo sabía Era, era obvio No hagas que me enfade Bueno Señora loca Ok 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 Vamos a ver Mmm La cocina casera Cocina casera Hornillo Tenemos tenedor también Con una señal de serpiente Vámonos Joder, joder Bueno, esto lo amarró bien Vamos a ponerlo Esto con la cuchara Lo vamos a poder abrir Listo Bueno, entonces Ahora Que tenemos Esta nota Es muy importante Dice Primero la muerte Le regaló la oscuridad Al hombre del oeste A medida que viajaba Le fue dando su carne A cuatro bestias de la tierra Y cuando llegó al este Estaba chamuscado de alegría Eso Hace referencia A los cuadros Entonces Hay que poner los cuadros En el orden El segundo Eran las bestias Entonces Las bestias Estaban aquí Y el chamuscado De alegría A que el regalo De la muerte Era este Listo Se abre aquí Y dice Tenedor Trébol Cuchara Entonces sería Ah Es que esto Es de aquí Entonces sería Serpiente Y en el tenedor Sería En la cuchara Sería Manzana Entonces En medio es un trébol Y luego manzana Y listo Abrimos La medusa Y la serpiente Bueno 24 de enero Margerite Estaba otra vez En pie de guerra Puedo controlarla Cuando está gritando Pero está Está callada Cuando está callada Es realmente peligrosa En ese momento Como digas algo Se pone He hecho una fiera Lo mejor es esperar Maldita sea So De todo lo que Margerite hizo Fue gritarlo un poco A So Y la amenazó Con un cuchillo Lo tenía detrás del armario Dios sabe si tiene Escondidos más cuchillos Por ahí Mejor que mire detrás De cada cosa Por si acaso ¿Qué voy a hacer con esta chica? No es capaz de apreciar A su familia Pequeños problemas familiares Esta silla con cinta No puedo quitarlo con las manos Eso para eso seguro Necesito un cuchillo Que está escondido Esto Ah es verdad También necesitamos El sacacorchos Vamos a sacarlo Con el tendedor Ok Combustible sólido Esto lo vamos a combinar Con este Pequeñín de aquí Vamos a ponerlo aquí Vamos a poner esta acá Espera Usar objeto Y así nos encargamos De estas arañas Con lanzallamas No vendría mal Ya está Oh y ahí viene Apúrate 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 Espérate 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 Ay tenemos No espérate Recoger Listo A ver Espera Espera El cuadro Del águila estaba ahí Si 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 Hay que dejar todo igual El cuadro del águila Estaba acá El cuadro redondo Estaba acá Estaba cerrado aquí Esto está todo bien Ay no Pero el candado No sé si lo voy a poder Dejar la lámpara No disfruto con esto ¿Sabes? Apúrate Espera Creo que dejé todo normal El reloj queda igual El cuadro está igual Hola Ay no Ay no Se me olvidó algo Espera Un momento Todo está bien Oh Será mi imaginación Uff ¿Por qué eres tan terco? Como no Como no te lo comas Te lo meto Por la garganta No tienes una coquita Para Para pasarlo Mmm Bueno No sé Una limonada Mineral O algo Ay esta señora Está loca Vamos a ver Entonces aquí Quitamos esto Con los sacacorchos Ah es verdad Atrás del armario Decía que había Escondido La nota Aquí está Es que el resident Esconden muy bien Las cosas O sea no te la dejan fácil Eh ya revisé todo acá Ya está todo bien aquí Entonces por acá Y aquí con el cuchillo Que podrías haberlo hecho Con el tenedor Si te lo pones a pensar O sea Yo con el tenedor Yo creo que eso podría A menos que sea una super cinta Profesional O algo Pues ahí si te la creo Ah espera Esto también Ay Listo Tenemos dos piezas Estas dos Combinamos Espera Si es del sistema de sombra Entonces aquí Vamos a darle Un poquito difícil A veces darle la forma aquí O tal vez soy yo Pero Ahí está Perfecto Y Que más Que más Que más Ah la serpiente La serpiente tiene que ser Con otro objeto La sombra La cuchara Si tiene que ser un No No es la cuchara Es el tenedor Es el tenedor Es el tenedor El tenedor Porque Tiene las puntas así Y aparte el tenedor Tiene como que Mira ahí está A ver Lo pongo así La sombra Está medio rara Listo Pues así Gente Vaya Puzzle Gracias por el Me lo llevo Ahí dice Gratis Tenemos la llave Ahí no Está sonando mi teléfono Rápido Rápido Espera Espera La nota Decía Que ella se calma Ahí Espera La lámpara La lámpara La lámpara Se fue No Ahí está Ahí está La doña loca Creo que Cuando esté Volteado O algo Pau Pau Voy con el cuchillo Todo Mira Señora No me gustó La comida Tome Demasiado ¿Cómo? Eso me duele Cabronazo No mames Adiós 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 Señora Espera La llave Ay no Gracias Ya me voy yo Hasta luego Bye Ahí se ve Se cuida Gracias por la cena Está muy bueno Y ya está Eso ha sido El puzzle De margaret Yo creo que voy a subir esto Y lo quiero subir separado Porque mañana ya sale Demo de otra vez Resident Evil 8 Ahora sí También Lady Dimitrescu De vamos a estar en el castillo Pero bueno Eso fue El dormitorio Sigue pesadilla Y uno de los que más me interesa Jugar Y subir Es el de Zoe Que me han dicho El final de Zoe Esto es todavía Después del final O sea Soy la hermana De De Mía De Mía De Mía Se me olvidó el nombre Estos son minijuegos Que en verdad No tienen nada de la historia Que en verdad No pienso subir Pero este sí El de final de Zoe Lo voy a subir Así que Estar atentos al canal Y también creo que mañana Por la noche Si no me equivoco Hay 8 horas Que se va a poder jugar la demo Lo voy a dejar bajando ya Para ser el primero En subírselos Tenerlo preparado Y ya está gente Muchas gracias por todo el apoyo Por la serie de Resident Estoy bastante hypeado Por el 8 Y ya está Hasta aquí el video de hoy No olvides dejar un like Suscribirte Y nos vemos Hasta la próxima Chao